La versión de café de... ¿Voy a enviar? ¿Voy a enviar? No estoy echando un café. Ahí no la quise poner en el disco, pero por lo menos ahora queda de conclusión. Sí, sí, sí. De conclusión que la banda quita a nosotros aquí, de arriba. Dale. Y busquen el ron. No solo café. Oye, espérate, espérate, pétame la pa' por ahí. ¡Ay, carajo! Dale, vio, ahora va a tirar café como va. Sí, díralo, díralo. Sí, díralo, que está todo el tiempo. ¿Cómo se va a hacer el ron? ¿Cómo se va a hacer el ron? En Carravalera, de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo besó la suerte que pasó. A ti borrado de mi sedimento en las paredes sin color del cuarto, salgo a la luna como buen hidalgo a desflorar el mismo sueño amargo. La misma calle escondiendo la tierra, la misma muerte con la vida cuesta, el vulgo atado a la trivial bandera, el intelecto apuntalando a tientas. Y ya cansado de la claustrofobia, llego preñado de mis pesadillas, a donde se comparte droga negra y se reparte blanca la alegría. Gente a Carravalera, de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo besó la suerte que pasó. Se ven a todas las degradaciones, negros y blancos, rojos, verdes, olivos. Unos se enjutan el café pagado, otros se buscan variedad de abrigo. Allí la noche se viste de historia, de prostituta, de loca y de santo. Y alguna lágrima va soterrada en ese muro de ese viejo antro. Y si una bomba llega desalmada, haciendo gala de su cruel destino, se quedaría toda despoblada, la viva fuente de mis adjetivos. Gente a Carravalera, de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo besó la suerte que pasó. Gente de ambiciones y otra que se carga en la cadena, gente de la larga y las cortas ideas. Gente a Carravalera, de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo besó la suerte. Gente a Carravalera, de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo besó la suerte que pasó. Esto se acabó. Se acabó, feliz mes, este se acabó. Te voy a ver si alcanzo algo para tu rito. Esa tacita está buena.